¡Suscríbete al canal! Sin poder repetir nacionalidad Bueno, pues no podemos repetir Si nos toca Messi, luego no podemos coger Agüero, ya sabéis, nacionalidad Alineaciones Nos vamos a por Bueno, pues ya sabéis, con extremos molamas Es más divertido el juego, no podemos repetir Nacionalidad Ok, vale Bueno, si cogemos a Messi ya no podemos coger ningún argentino Pero bueno, que mejor Argentino que Messi, vamos a pillar por ahí Empezamos con Leo Messi, venga vamos allá Vamos a quitarnos de aquí, aparta Eso es, vale, si sale Agüero No puedo coger Agüero, Tebestots Chicos, Tebestots Tebestots, el nuevo Tebest que ha salido esta semana Y no lo puedo coger No puedo coger a Tebest porque es argentino No podemos repetir nacionalidad, pues suave Cago en todo Portugués, venga Portugués, uruguayo Y argentino, venga Bueno, cogemos a Neymar porque luego sale Cristiano siempre Venga va, brasileño Del Barça, todo la MSN ahí del Barça No voy a coger español Porque español es, luego nos puede salir por ahí Aquí, mira Voy a cobrar este mismo Mira, español, tenemos ahí Estadounidense Inglés Como no hacen mucha química Bueno, beñat nos daría química Pero español, igual sale otro Un beñatoch o otro toch Vamos a coger a estadounidense Ahí está, para no repetir Y por aquí francés Podemos coger argentino No podemos coger Español sí Podemos coger Español y borra Es que y borra Francés Francés también puede salir algo mejor La verdad, eh La verdad que francés también Venga, vamos a coger un Es que español y luego laterales Es que Francés no me gustaría Mira, voy a coger uno brasileño Que hace No, brasileño no puedo Claro, no puedo brasileño Ni más Venga, Mario No te Francés La sana La sana de ara Venga Españoles es que hay muchos luego Francés no puedo Brasileño no puedo Español sí Alemán sí Rodríguez sí que podría Rodríguez sí que podría Héctor Alemán Es que Alemán también puede salir con más pepino Alemán Es que esto Venga, este que no va a salir mucho repetido Bueno, es este por aquí Es que Alemán puede salir con más pepino Vale Brasileño no puedo Italiano sí Español sí todavía Bueno, ya que ha salido un touch sueco Aunque tenga muy poco ritmo Podemos cogerle, ¿no? O al italiano Un sueco No me Como veis No estoy cogiendo Nacionalidades muy pepinas todavía Por si luego podemos elegir otra cosa, ¿no? Brasileño no puedo No puedo Italiano sí puedo Portugués Portugués todavía sí puedo Portugués sí puedo Pero luego va a salir Cristiano a lo mejor Y... Mira, el francés sí que... No, no puedo Si he cogido la sana, Mario Italiano Nos quedamos sin italianos Nos quedamos sin italianos Vamos a ver Bueno, pues españoles todavía sí que podemos coger Bellerín Van der Ville Bueno, voy a coger uno... Uno holandés Venga, español Todavía no quiero coger español Todavía no quiero coger español Oblak Mira, Oblak Eh... Serio No, es de Eslovenia No, es esloveno Pues... Un esloveno como Oblak Tots Ni tan mal Sí, venga Da igual Venga No hemos repetido la nacionalidad No hemos repetido la nacionalidad Vale, estamos ahí Vale Podemos coger nacionalidad pepinas todavía Porque hay muchas que no he cogido Tenemos aquí a Peter Cech De República Checa Pues República Checa, ¿no? República Checa no suelen salir muchos Y Peter Cech da lo mismo Vale Vale, Peter Cech record break Seguimos Holandés ya hemos cogido Francés ya hemos cogido Brasileño ya hemos cogido Italiano ya hemos cogido Pues ahora sí que sí No nos queda otra Que coger a Español Belleril Pues ya sí que sí Vamos a tener que repetir Seguramente Si tenemos que repetir Pues en el once inicial No podemos repetir Eso sí, ¿eh? Si tenemos... Bueno... Japonés Eh... Depur es belga Y conoplianca Bueno, conoplianca Conoplianca Sí, venga, conoplianca Lo podemos poner aquí A ver Nos resta seis Conoplianca A ver, tal Por aquí No, no De momento, quédate ahí Quédate ahí Inglés no hemos cogido todavía Y es lo que podemos coger Porque, bueno También podemos coger alemán Aún tenemos un alemán por ahí Que podamos coger Pero este no No me llama mucho Inglés Vamos a coger a Sterling Venga, un inglés Sterling Podemos haber cogido Iborra No, Iborra tampoco Ahí está Galés El caso es que hay Cristiano El... 97 Puedo coger portugués Y puedo coger galés Todavía Venga, sí, Cristiano Vamos a dejarnos aquí De tontería Cristiano Ronaldo Que luego le ponemos por ahí Todavía podemos coger A un galés Que es Gareth Bale Vale, portugués No podemos inglés No podemos alemán No podemos Vamos a coger al Saharán Y este Venga Bueno, no estamos repitiendo Estamos haciéndolo bien Chileno Chileno Uruguayo Ya hemos cogido Ya hemos cogido español Vamos a coger al chileno ¿Verdad? Chileno No hemos cogido aún Alexis Sánchez Muchos extremos Tenemos Muchos extremos Tenemos No podemos coger español Francés Aquí sí que podemos El único que podemos es este Nada Ya tenemos un holandés por ahí Tenemos a Van der Ville Seguimos Mexicano Mexicano No hemos cogido ninguno Venga, vamos a coger a Herrera Mexicano Aunque está el touch Me parece Pero bueno En Gitarian Por ejemplo Sí, ¿no? En Gitarian Y el último Aquí tenemos que repetir Sí o sí Porque italiano Tenemos argentino Tenemos francés Tenemos español Tenemos Vamos a coger a Coman Por ejemplo Pero el francés Ya tenemos a La Sana Vaya equipo, chicos Voy a ver si puedo Hacer algo más con la química Bueno, chicos De química no hay por dónde cogerlo Seguramente Cuando empiece el partido O incluso antes Meteré a Ronaldo de 97 Meteré a Alexis Meteré a algún jugador Por así Sobre todo por este MCD Que no me gusta nada El central corre 52 Pero bueno Vamos a ver lo que podemos hacer A mí la verdad Que no me está gustando Mucho Porque fijaros la química 68, 69 69 68 69 El italiano mismamente Pues nada, chavales Aquí tenéis un foot drive de 156 Pues nada Vamos a ver si llegamos lejos Con este equipo Bueno, primer partido, chicos Los rivales no tienen ningún handicap Así que ellos Sí que tienen 100 de química ¿Vale? Equipazo aquí Tiro de Suárez Desde fuera del área Nada Rechace Tiro de Messi Nada Rechace Tiro de Messi Gol muy feo La primera parte de este partido Fue un asco de conexión Fue tal asco ¿Estáis viendo el asco? Aquí un ejemplo Es que De verdad ¿Se puede jugar así Un juego de fútbol? De verdad Esta conexión la veis normal Pues así toda la primera parte Aún así fijaros Conseguíamos llegar A trompicones ahí Con Neymar Haciendo el segundo El costaba El balón Le costaba entrar Bueno, aunque aquí fijaros El tiro y el portero Ojo Y no llego Y vaya gol La verdad Un gol muy lamentable Como el primero mío La verdad también muy lamentable Bueno, la segunda parte Balón aquí de Konoplanka Para Leo Messi Que hacía el 3 a 1 Por lo menos ponía calma Ya en la segunda parte La verdad que la conexión mejoró Y Luis Suárez Hacía ese auténtico golaso El rival no tenía bastante Con su primer gol Así un poco feo Que iba a hacer esto Bueno, ese gol también bastante feo Pero conseguíamos ganar 4 o 2 Chavales Y pasábamos al siguiente partido Donde nos íbamos a encontrar Este rival con 189 Una plantilla buenísima La verdad Y cuidado En este partido Porque Iba a tener el balón André Gómez Que iba a ponerse Ese balón Ahí no me lo esperaba Ese pase la verdad El centro graso La arremataba y a gol Empezábamos perdiendo Pero poquito después Fijaros este Magui de Spin De Neymar Balón para Leo Messi ¿Leo Messi qué hace? Pues hace eso chavales El empate a 1 Sí señor Luego fijaros por favor Ya en la segunda parte Este penalti ahí sin querer Que me hace la máquina Yo no hago penalti Yo no entro al balón ¿Por qué me pinta penalti? Y vamos perdiendo Uno o dos chicos Ay mi madre Bueno, no pasa nada Porque vamos a tener la contra El rival con el autobús Bien puesto Fijaros donde están Sus defensas No se ven en la pantalla Aparecen ahora Tú el autobús ahí Pero no pasa nada Porque el balón para Cristiano Ronaldo Dentro del área Que sí que no Que sí que no Toma Magui de Spin Que te comes Y nos arrolla el penalti Clarísimo chavales Y ahí está el penalti Y vamos a tirarlo Con Luis Suárez Y el penalti Que nos lo iban a adivinar Lo iba a parar Y sí Fallamos el penalti Y perdemos el partido Sí No daba tiempo para más A tomar por culo Vaya tela el penalti chicos Vaya tela el penalti Cago en todo Qué rabia Mira que en el Handicap FUTRAF No lo estábamos sacando últimamente Pues nada Este último partido Ha durado poquito Ojo Un sobre de plata Uno de oro Ahí está Bueno Quiero que dejéis muchos likes Si os gusta esta serie Ya van 9 episodios 9 Y quiero ver vuestras ganas De que siga la cola serie Porque en los comentarios Ya tenéis que estar dejando también Vuestro Handicap Para el episodio número 10 A ver si sois un poco más originales Que los anteriores Que habéis hecho los dos Prácticamente lo mismo En el otro día Hicimos prohibido repetir clubes Y ganamos el FUTRAF Y en este Pues mira Hemos jugado el penalti Y no hemos podido tener la opción Ahí de empatar Pero bueno No pasa nada Último sobre chicos Y nada Vamos allá Si no estáis suscribiendo Ya sabéis suscribiros Y se vienen Cositas muy interesantes Al canal Como siempre digo Ya sabéis que tengo muchas cosas pensadas Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo chicos Este Handicap FUTRAF Ha durado menos Eso sí Pero bueno Ahí habéis tenido la plantilla Sin repetir nacionalidad Nos vemos en el próximo vídeo No sé qué he dicho Nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!